Muy buenos días, muchas gracias a todos los medios presentes aquí en el Salón Blanco y muchas gracias por llevar este mensaje a todos los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad. Se acercan la fiesta del pueblo, se acercan los festejos patronales, esta fiesta tan querida para todas las personas de Salto. Los eventos centrales se van a desarrollar el día 24, 25, 28 y 29 de enero. El 24 y 25 la fiesta del pueblo, propiamente dicha, en el Parque Tobin. Ahí vamos a tener varios espectáculos cada día, gastronomía, feria de artesanos, del emprendimiento social y muchísimas actividades para compartir en familia. El grande es artista de nuestra ciudad, va a estar presente la batucada Emarí, va a estar Rubbo 4, Herencia Ballet, Zuni Machado y acercándonos al cierre de la noche del 24 de enero, Matías y los Elegidos y Los Charros, una legendaria y gran banda para cerrar la noche del 24. El día 25 de enero, Jazz Vintage, una gran formación también de nuestra ciudad, Nuevo Horizonte, también de Salto, Leyenda, Orquesta Compay que nos visita de la ciudad de Pergamino y cerramos la noche con Los Tipitos, una de las grandes bandas de nuestro rock nacional. Esto a partir de las 19 horas, en el Parque Tobin, por supuesto con entrada libre y gratuita. El día 28 de enero, sábado 28 de enero, va a tener lugar el desfile de centros tradicionalistas en homenaje al gaucho saltense, Hugo Barrera, capataz del desfile. ¿Nos va a dar alguna precisión más y algún detalle? Bueno, buenos días a todos. Sí, el 28 vamos a concentrar en el lugar de siempre, Saavedra y Beruti vamos a concentrar ahí, 8 y media y alrededor de las 22 estaríamos comenzando con el desfile. Vamos a encolumnar por calle Buenos Aires y yo pienso que ahí por defensa más o menos vamos a arrancar el desfile de los centros tradicionalistas. Bueno, y en la plaza los vamos a esperar con el patio gastronómico como es habitual y también la feria emprendedora y de artesanos y artistas que van a estar presentes antes del desfile y luego del desfile también. Y al día 29 llega la carrera atlética Luis Lagoa. Bien, buenos días. Bueno, sí, como decía bien César, el día 29 estaríamos dando comienzo a una edición más de lo que es la carrera Luis Lagoa, los 4 kilómetros participativos y los 8 competitivos, que va a ser la concentración en el Polideportivo Municipal, estaría alargándose a las 7 y 30 horas desde el Polideportivo Municipal. El recorrido, bueno, ya se va a dar a conocer, pero es el mismo recorrido que años anteriores, que es un recorrido seguro para los atletas y en el que nos hace más posible el control. Así que, bueno, 7 y 30 horas, está la inscripción para los 150 primeros inscriptos, tanto de los 4 kilómetros como de los 8 kilómetros, tienen remera. Y también cabe decir que en esta edición de la Luis Lagoa hacemos un reconocimiento a dos atletas muy importantes que hemos tenido en nuestra ciudad y que nos han dado realmente muchos logros deportivos, como es Rita López y Rubén Echevarne. Así que, bueno, los esperamos, está la inscripción abierta y, bueno, esperemos que sea una edición exitosa como todas las anteriores. Muchas gracias. Una pregunta, ¿hasta cuánto tiempo para anotarse con la carrera? Hasta el día anterior y, bueno, la semana anterior, ahí se van a retirar los kits en la dirección de deportes. Bueno, por último, invitarlos este domingo próximo y todos los domingos de enero y de febrero al Parque Tobin, que los vamos a esperar con el programa Domingos en el Tobin, con los mejores artistas de nuestra ciudad, con este fin de semana en particular vamos a comenzar con un taller de danzas urbanas que viene de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Wasabi, una banda muy nueva de nuestra ciudad que hacen reggae, Ebe Cabrera DJ, simpáticos, farsantes y un espectáculo de humor y música también que viene de la mano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya va a estar el detalle en un ratito en las redes sociales, pero desde las 18.30 los vamos a estar esperando en el hermoso Parque Tobin para disfrutar juntos. Una cosa más, el tema del horario de la partida, de la largada de la carrera, 7.30 horas va a ser puntual y hasta el viernes 27, perdón, en la inscripción, ¿sí? Viernes 27, ¿sí? Vídeo, 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 V